En la conferencia virtual organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias AIVA, la principal recomendación de expertos fue mantener un sistema financiero sano para evitar que la actual crisis de la salud provocada por la pandemia del COVID-19 y que se ha traducido en una crisis económica, se transforme posteriormente en una crisis financiera. Lo que nosotros estamos observando en este momento es una enorme incertidumbre, enorme incertidumbre como resultado de la pandemia, como bien lo acaban de decir. Estas incertidumbres han traído unas fuertes caídas de ingresos en tanto en familias como empresas, lo cual hace que nosotros nos estemos moviendo de una crisis que ya sabemos que era una crisis de salud a una crisis económica, pero tenemos el temor de que se evolucione a una crisis financiera. Para los expertos en este momento de crisis económica, el deber de las instituciones financieras es el de apoyar a las empresas y familias. A las autoridades nacionales recomiendan que deben buscar opciones no invasivas para reestructurar créditos donde se puedan implementar medidas de alivio. Una parte muy importante durante la pandemia y después de la pandemia es que eventualmente todas estas expansiones de liquidez que se han estado dando en los países va a tener que revertirse. Y si no hay credibilidad en los bancos centrales, si no tienen independencia los bancos centrales, entonces esta reversión va a ser muy difícil porque imagínense, uno baja la tasa de interés por mucho tiempo, pero supónganse que comienzan a haber presiones inflacionarias, entonces también pueden haber presiones políticas para no poder aumentar la tasa de interés. Andrew Powell, asesor principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, enfatizó que la prioridad es la estabilidad financiera. Sistemas financieros, como habló Liliana, va a tener mucho estrés y es posible que algunos bancos, los bancos más débiles, puedan tener problemas. Ahora, la buena noticia es que la mayoría de los países en la región sí tienen sistemas de seguro de depósitos y tienen en general sistemas de resolución bancaria mejorada en los últimos años. María Lidia Solano, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, señaló que el sector bancario está completamente comprometido con las familias hondureñas. Los expositores nos han recomendado hacer eficientes y transparentes todos esos mecanismos de ayuda para los más pequeños e inclusive los han visto como una fuente de capital para ellos y para que puedan seguir siendo parte de la economía. En la conferencia de prensa participaron los expertos Liliana Rojas Suárez y Edward Power, autores del estudio Bancos Sólidos para la Recuperación Económica, Recomendaciones de Política en Tiempos de Coronavirus en América Latina y el Caribe, que fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo.